Chicos, bienvenidos al podcast Valorando tu Sexualidad. El día de hoy vamos a hablar del tema de los roles sexuales. Y bueno, nuestro objetivo principal es reflexionar sobre este tema, porque gracias a los roles sexuales existe la desigualdad de género. Y bueno, nosotros como somos personas conscientes... ¡Ah! No queremos eso, ¿verdad? ¡Ah! Tú solo dices y causa. Por favor, gracias. Chicos, ¿ustedes saben qué es un rol? Cuando una persona hace un rol, significa que, más o menos, en general, la persona como va a actuar, supuestamente ya puede ser en una película, en una escena de teatro. Ese es un rol, ¿no? Que cumples una actuación, tienes un guión de cómo actuar. Y obviamente que está escrito, en el caso de los actores, por ejemplo. Eso es un rol, ¿verdad? O no, confirmen, pero... Pero lo que pasa es que nosotros tenemos un rol. Todos tenemos roles aquí. No necesariamente sexuales, pero eso ya vamos a llegar a los roles sexuales ahorita. Sino que, por ejemplo, yo tengo el rol de estudiar. Yo soy estudiante en la U. Entonces, soy estudiante. Ese es mi rol actual en la vida, estudiar. También vender contenido. O sea, depende, ¿no? De cómo lo veas. Puedes tener muchos, muchos roles a la vez. Yo quiero saber qué rol cumples tú ahorita en la actualidad. O sea, tu rol puede ser el de un rol de trabajo, ¿no? O sea, puedes ser un trabajador. La verdad de todo esto es que el rol se aprende con el tiempo. Y mejor dicho, te lo enseñan. ¿Y quién te enseña el rol? Pues te lo... Depende. O sea, si es un rol sexual, te lo enseña la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué la sociedad? O sea, todo es culpa de la sociedad, mano. De los polit... No, mentiras. Dice, cumple varios. El de padre, el de proveedor, el de protector y muchos más. Exacto. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo que sí me entiendan. De algo tenía que servir que hable tanto de sexo, ¿ok? También. Exacto. Tenemos el rol, por ejemplo, también ya. ¿Ves? Yo me estaba olvidando de ese rol. De hija. De hija. De hija malcriada, rebelde. Sí soy, mano. Pero, ¿quién no ha sido rebelde? ¿Quién no ha sido malcriado, no? O sea, y esos roles... Quieras o no. No, es parte de... Es parte de lo que nos enseña la sociedad. Y yo creo que... Podemos mejorar. La sociedad es la que... Es la que como va a encaminar nuestra conducta hacia un cierto rol. Y ahora sí vamos a meternos de lleno, mano. De lleno en... En el rol sexual. Que... No sé por qué hago ese movimiento. Es la emoción de hablar de sexo, ¿ok? ¡Diablo, señorita! No, pero mira. Y ahora sí, vamos en eso. A ver. El rol sexual va relacionado a cada sexo que tenemos. Y el sexo es la distinción del género o la caracterización del género del hombre y de la mujer. Eso es el sexo humano. O sea... Vagina, mujer. Escroto y pene, hombre. ¿Me entiendes? Ese es el sexo. Ahora, el rol sexual está obviamente ligado a eso. No estamos hablando de preferencias sexuales. Porque yo no quiero ofender a nadie, pero ya tocaremos otro día preferencias sexuales. Un claro ejemplo es como que, digamos, yo tengo la preferencia sexual de que me guste una mujer. Eso es muy distinto a un rol sexual. Es muy diferente. Que si yo soy hombre y me gusta un hombre, eso es una preferencia sexual. No es un rol sexual. Y eso tenemos que dejarlo bien, bien, bien clarito, bien clarito para que no se entiendan. ¿Cómo aprendemos estos roles? O sea, mucho más allá del rol sexual, en sí, en sí, chicos, existen canales de sociabilización. Se podría decir canales de sociabilización o de socialización también. Donde nos enseñan el rol que tenemos que cumplir. Ya sea como hijos, padres, tíos, abuelos. O sea, como cualquier rol que estés cumpliendo actualmente, te lo ha enseñado la sociedad mediante el periódico. Mediante el comportamiento de tus vecinos, de tu comunidad. O sea, ¿y cómo lo corrige la sociedad? Pues te señala, te critica, te hace sentir mal o te premia, te aplaude por un tipo de acción que hayas tenido. Ejemplo, para que no nos confundan. Ejemplificación, causa. Ejemplificación. Por ejemplo, ¿quién no ha visto? Chicos, ¿han visto el caso de Cristian Domínguez y de Pamela Franco? Pamela Franco. Ahí tenemos un excelente ejemplo de canales de socialización. Pero chicos, ¿ustedes qué opinan? O sea, yo siento que cuando Melisa Paredes, literal. O sea, cuando Melisa Paredes fue infiel a su gatito. O sea, como que la chancaron horrible y hasta la votaron del programa, mano. O sea, ¿has visto que a Cristian Domínguez es como que... O sea, más se están enfocando en Pamela Franco que en Cristian. Y no sé, bro, o sea, yo sé que estamos acostumbrados a que Cristian sea infiel. Yo lo sé, I know. Yo comprendo esa situación. Pero no, como que, no sé, se me hace injusto con Melisa Paredes, ¿me entiendes? Siento que es porque es mujer. Ah, no, mentira. O sea, la televisión es un canal de socialización. Es un canal que nos enseña cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que reaccionar. Y todo eso nosotros aprendemos indistintamente. O sea, por más que no queramos aprender, por más que digamos, ay, me vale vergas la tele o no me importa la vida de estos tres individuos o cuatro que no tienen nada que ver con mi vida, que no me van a sacar de la pobreza mientras ellos están facturando, a mí no me sacan de la pobreza. O sea, por más que digamos eso, sí influye en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Influye en el comportamiento. Y por eso yo siento que ahora es como que somos un poco las personas más liberales que en los tiempos pasados. Porque vamos a aclarar una cosa, que en el tiempo pasado no existía esto de los chismes. O sea, las cosas eran como más reservadas. Tal vez sí existían, pero existían también programas bastantes culturales. Y por eso se dice como que la gente del pasado era súper más culta que la de ahora. Y es como que no existía este tipo de chismografía. Pues, o sea, existía pero en su minoría, como que lo menos relevante, ¿me entiendes? Entonces nosotros aprendemos estos roles porque nos aplauden o nos critican o nos acusan con un dedo a través de la socialización, ya sea por las redes sociales o ya sea por la televisión, ya sea por la radio, ya sea por tus propios vecinos que te juzgan. Y chicos, sí, o sea, los vecinos juzgan, aunque no crean, aunque no crean. Sí, una vez me puse a chismear ahí con, o sea, usualmente los de la tienda son como los más chismosos. No es por quemar a los de la tienda, pero sí, es como que ahí ya dicen, fulanito ya tiene enamorado, o fulanita es lesbiana, o fulanito es rarito, o fulanito... Así, o sea, es el chisme del vecindario, ¿me entiendes? Y eso es lo que te condiciona a ti a comportarte de alguna forma. Obviamente, chicos, también que esto, que estas enseñanzas de rol de género, principalmente, 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 yo creo que en su mayoría, ya digamos un... No, no, bueno, principalmente viene del hogar. Viene del hogar porque del hogar se forma tu niñez, tu adolescencia, tu adultez, hasta que te vayas de tu casa. Y algunos no se van de su casa, algunos se quedan en su casa hasta los 50, hasta traen su familia a su casa. Y ahí también es donde uno aprende el rol de género, ¿no? Ya sea por tu mamá, por tu papá, que te dicen que tú eres hombre, no debes llorar, tú eres mujer, debes cocinar y cosas así. Es que también se aprende bastante desde tu casa y desde el ejemplo de tus padres. O sea, tú ves a tus padres, tú ves que tu mamá hace un rol de sumisa, de que tal vez a tu papá le pega, porque eso pasa en la vida real, o sea, no vamos a ocultar el sol con un dedo. Pero eso es lo que pasa, que en tu familia tienes ese ejemplo. O, por ejemplo, yo tuve el ejemplo donde mi abuela era la que le pegaba prácticamente a mi abuelo. O sea, él era al revés. Y eso también nosotros aprendemos inconscientemente en nuestro cerebrito. Se graba todas esas cosas. Incluso desde que eres bebé, las palabras afectan al bebé. O sea, quieran o no aceptarlo, es parte de nuestro desarrollo como seres humanos. A lo que voy, chicos, es que los roles sexuales, el rol sexual está relacionado al sexo. Al sexo femenino o masculino. Y eso no se va a poder cambiar por más que tú te declares gay, te declares lesbiana, te declares perro, te declares gato, porque hay personas que se declaran eso. O sea, yo no los juzgo. Tú sabes, papi, yo soy muy fullmente abierta, así que no juzgo a nadie. Pero eso no va a cambiar. El rol sexual no va a cambiar frente al sexo. Porque existe lo femenino y lo masculino. Y esto también está vinculado a tus órganos sexuales. Donde el hombre aporta el espermatozoide y la mujer, pues, va a aportar el óvulo. Y ese es un rol sexual también. El hecho de que el hombre aporte un espermatozoide y la mujer aporte un óvulo es un rol sexual. Ese es un papel reproductivo también, chicos. Que, obviamente, que el rol de la mujer en el aspecto de cuando se embaraza y tiene el hijo, pues, es un rol de embarazo, ¿no? Y el hombre tiene el rol de embarazar a la mujer. ¿Para qué? Para procrear la especie y preservarla en el tiempo y, pues, haya descendencia y todo eso. Entonces, ese es un rol sexual que no va a cambiar. Y lo quiero dejar bien en claro porque también se da este caso de roles sexuales, de rol femenino, de rol masculino, en, digamos, una pareja de homosexuales, ¿no? O sea, uno sí o sí va a ser el rol femenino y el otro el rol masculino. Y en el aspecto de que tal vez en el tiempo varíen, ¿no? Es como que luego ya a mí me toca el rol masculino y a ti el rol femenino es otra cosa, ¿no? Es ya como que se ponen de acuerdo así en ese aspecto. Igual en nosotros, en las personas heterosexuales, el rol masculino también puede como... Yo como mujer también puedo adquirir un rol masculino porque la sociedad es la que encamina ese rol. Y, por ejemplo, la sociedad dice, la sociedad usualmente, que el hombre es el que provee al hogar. Entonces, yo podría ponerme en un rol masculino en una sociedad como revelándome contra el sistema, algo así, de la sociedad adquiriendo ese rol de yo también proveer a la familia siendo mujer. Entonces, adquiriría un rol masculino, supuestamente, porque estamos quedando, ya estamos quedando, y esto no me falle, ya estamos quedando, que el rol lo dispone la sociedad. O sea, la sociedad, tu familia, tu hogar, tu escuela, tu entorno, Bueno, ellos son los que construyen el rol sexual o el rol de género. Bueno, chicos, hemos tenido bastantes roles en el tiempo también. Hubo un tiempo donde las mujeres y las épocas y las sociedades, donde las mujeres son las que mandaban, donde existía el matriarcado. Y el matriarcado es algo donde la mujer era la que se encargaba de, por así decirlo, llevar la familia y podía reproducirse con varios hombres. En esa época, que es muy, muy, muy lejana, el matriarcado se daba cuando no existía la propiedad privada, cuando no existía el aspecto laboral. Y el matriarcado se daba ya que la mujer era la que se encargaba de cuidar a los hijos. Y es por eso que en épocas muy, muy antiguas, donde éramos, pues, nómadas, era como que la mujer la encargada de unir la familia, ¿no? Pero el matriarcado sí existió en nuestra raza humana. Existió cuando nosotros éramos nómades y no teníamos un lugar establecido. O sea, como que andábamos de arriba para abajo, para todos los lados, ¿me entiendes? O sea, no nos quedábamos sedentarios en un solo lugar, ni lo habitábamos. Sino que buscábamos comida, refugio en diferentes lugares. Y ahí es donde el matriarcado funcionaba, porque la mujer era la encargada de traer varios hijos, por así decirlo, o las mujeres eran las que mandaban, ya que ellas eran las que traían a los hijos. Y los hombres solo se encargaban, pues, de traer la comida y nosotras de recolectar también. Pero nosotros nos encargábamos de, por así, la unión, la unificación familiar. Y era donde nosotras mandábamos. En ese tiempo éramos como que yo quiero estar con Pepito y con Luchito y con todos a la vez para poder procrear, ¿me entiendes? Ya, pero cuando... ¿qué pasa? Que empieza a nacer el patriarcado, o sea, el machismo, ya. El machismo es otra cosa, mano. Después, el patriarcado se da gracias a qué? Al hecho de que empieza a existir la propiedad privada. Empieza a existir lo que es la división social del trabajo. Y donde el hombre adquiere mayor... ¿cómo se dice? Aptitud mayor... ¿cómo se dice? O sea, los hombres, pues, los hombres tienen fuerza. A ver, imagínate tú en el tiempo de los nómades y empiezas a adquirir la propiedad privada y el trabajo. Y el trabajo, obviamente, no era intelectual. Era más de fuerza bruta. No, estoy diciendo los brutos a los hombres. No, mentira, era más de fuerza, pues, ¿no? Y, entonces, en ese aspecto de cuando empezó las granjas o eso de cultivar la minería... Imagínate, en esos tiempos, pues, la mujer no era de mucha ayuda, ¿me entiendes? Era como que nosotros no somos tan fuertes, ¿no? Como para trabajar en eso. Y ahí es donde nace el patriarcado. Y también en la necesidad de tener un solo heredero para el hombre, o sea, su necesidad del hombre, no de la mujer. Pero, bueno, el hombre tiene esa necesidad. Empieza a tener esa necesidad de dejar la herencia de su trabajo, del esfuerzo de su trabajo. Ya no somos una comunidad, ¿me entiendes? Ahora somos más aislados. Somos parte de una comunidad, pero ya no somos la comunidad. Lo que antes era una sola comunidad, porque cuando éramos monitos, pues, nos metíamos uno con otro y todos contra todos. Y ahí era como que la mujer tenía más relevancia. De hecho, los machos cuidaban a la mujer embarazada, más que a nada, ¿me entiendes? Esa era la importancia de la mujer. Pues, por eso valoraban demasiado a la mujer, digamos, que cuando éramos monitos. Pero una vez ya que no fuimos monitos y nos empezamos a establecer socialmente, a tener la propiedad privada, a que el hombre realice trabajos distintos como de los que existían en ese tiempo, que son de fuerza y no tantos intelectuales, pues, hubo esa necesidad de que el hombre en sí deje un heredero. Y por eso se da el patriarcado, donde la mujer cumple un rol más sumiso de solo cuidar al hijo, incluso de aguantar maltratos y de muchas cosas, etcétera, etcétera. Pero bueno, chicos, en el aspecto de que ya cuando los hombres empezaron a trabajar y a obtener el dinero y la propiedad privada y todas esas cosas, pues, la mujer empezó a cumplir un rol más de estar en su casa, de cuidar, de limpiar y de no trabajar tanto. Y de hecho, las leyes estaban estipuladas para que el hombre dé prácticamente el dinero, la solvencia a su casa. Ahí es cuando la mujer se convierte en la propiedad del hombre. Y esto lo quiero recalcar, porque hay personas que en este tiempo actual piensan que son propietarios de una mujer. O sea, yo entiendo esa perspectiva de percepción. Entiendo que algunos hombres piensan que son propietarios de una mujer. O sea, en la actualidad se da esto. O sea, en la actualidad se da esto. Y no quiero decir que las mujeres somos santas, pero también, o sea, también se da el caso de que la mujer piensa que el hombre es nuestra propiedad. O sea, eso está. Ahorita lo vamos a descartar porque ustedes son mis fans, ustedes son inteligentes. Y vamos al rol sexual de la promiscuidad, ¿no? Donde a un hombre se le aplaude. No digo que todos lo hagan, pero usualmente la sociedad hace eso. La sociedad. No tu familia, no tú. Pero la sociedad hace como que al niño ya tiene enamoradita. Pucha. Oh, se ríen. ¡Ja, ja! ¡Ay, qué bonito! Mira, ya tiene enamoradita. ¡Uy, le gusta a su profesora! ¡Qué bonito! Al niño, que es un bebé prácticamente, que es un chiquitito. Le dicen ya que es un matador, que es un campeón si se enamora de la profe, que si ya tiene enamoradita. Pero a la niña es como que la reservan más, ¿no? Como que, no, 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 tú no puedes tener enamoradito a esa edad. No, no, tú no te puedes estar fijando en los chiquitos. O sea, algo así, ¿me entiendes? Eso es el rol sexual. Y pues, ¿qué le decimos? Ya, eso es el patriarcado, que no está mal. Mientras existe el respeto, en mi punto de vista, el patriarcado no está mal. Porque así se dio en esa época, ¿no? Ahorita estamos en otras épocas. Yo opino que el patriarcado es un rol, pues. Es un rol donde el hombre cumple la función de proveer a su familia. Y yo pienso que no está mal porque es el rol que le da a la sociedad. Y no podríamos por qué criticar. Pero yo creo que sí está mal ya cuando el hombre se siente dueño de la mujer. Eso ya es machismo. El rol del patriarcado en sí lo dio la sociedad. Pues no podemos luchar nada, no podemos hacer nada contra la sociedad. Y contra el sistema que había en ese tiempo, incluso regulado con leyes, que se las voy a mencionar ahorita. Y por lo menos en el Perú existían leyes que decían que el hombre se encargaba de mantener a la familia. En el Código Civil peruano decía que el marido dirige la sociedad conyugal. Y la mujer debe al mando de la ayuda, el consejo para la prosperidad común. Y tiene derecho y deber de atender personalmente el hogar. O sea, en la propia ley decía que la mujer tenía el derecho y el deber de atender el hogar. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? O sea, en la propia ley estipulaba eso. Y o sea, nosotros no podemos ir criticando en la vida por eso. Incluso en la actualidad, luego tenemos, bueno, luego se cambió el Código Civil con el tiempo. Porque la sociedad fue cambiando de pensamiento. Y obviamente las mujeres empezaron a luchar por sus derechos. Por ejemplo, el derecho al voto también. Y tenemos que en el Código de 1984, el marido y la mujer, ya los dos. O sea, el marido y la mujer tienen en el hogar los dos. Ahora los dos tienen autoridad, consideraciones, derechos, deberes, responsabilidades iguales. En ese tiempo también existía lo que era un trabajo más forzoso. Un trabajo donde requerían más hombres que mujeres. Depende de la industria. Y obviamente eran mejores pagados los hombres. Y ahí es donde el hombre proveía la casa. Y pues la mujer se quedaba en la casa cuidando de los hijos. Entonces, yo no critico el patriarcado, pero sí critico el machismo. ¿Por qué? Porque somos un complemento, chicos. No podemos estar peleando en que yo soy mejor y tú eres peor. No. Yo creo que el hombre y la mujer se tienen que complementar ambos. La mujer con su rol femenino. Y estoy totalmente de acuerdo en que algunas veces las mujeres tengan un rol masculino. Pero igual el hombre. O sea, ahorita vamos a entrar en ese tema, ¿ya? Yo tengo amigas que ambos han sufrido. Y no sé si seguirán sufriendo, no les he preguntado. Que les pegaban sus maridos. Y eso es machista, ¿no? Porque obviamente que un hombre te pegue ya. Eso es machista. Se siente superior solo por ser hombre. Y te pega. Y nunca les critiqué. O sea, nunca... No es que yo no les quiera dar consejos. Ni que les diga, oye, deja ese hombre porque te está pegando. Abre los ojos. Solo que no me siento con la facultad de decirle, ¿sabes qué? Te está pegando y es un hombre malo para ti. Porque uno cuando está en esa situación, uno tiene que decidir. Obviamente... Obviamente... Si le tiro su indirecta, pero no le digo directamente, ¿sabes qué? Está mal eso, ¿no? Porque hay esas personas que viven ese ámbito de violencia no lo van a entender. Y si tú eres hombre, también ahorita puedes vivir un ámbito de violencia. Y nadie... O sea, nadie te va a ir a decir... O por lo menos la persona que vaya y te diga... ¿Sabes qué? Deja... Deja de estar con, digamos, anacleta sin chancleta. O sea, digamos que tú que me estás mirando eres hombre. La mayoría de los que me miran son hombres. Y tienes tu enamorada. Y tu enamorada te pega porque eso pasa en la vida real, mano. O sea, no me vengas a mí a mentir y decir que jamás te han pegado como hombre. No me mientas, ¿ya? Porque es verdad. A ti te han tenido que pegar alguna vez en tu vida. Y estoy segurísima que te han pegado. Estoy segurísima, segurísima. Entonces, es como que yo soy tu amiga. Y voy y te veo con anacleta sin chancleta que te saca la chucha. Y eso que es mujer y no te va... O sea, la fuerza no es la misma. Pero igual te está pegando. Igual su reacción es agresiva. Y yo como tu amiga, voy y te digo... ¿Sabes qué? Por ejemplo, Roberto. Deja anacleta sin chancleta porque te está lastimando. No, porque no es una buena persona. Tú me vas a mandar a la verga. Me vas a decir... ¡Fuera, concha tú! Que a mí te metes en mi vida. O no. Esa es la reacción de las personas que viven en un ámbito de violencia. Y por eso yo, cuando tengo amigas que sufren ámbitos de violencia, yo no les digo... Oye, déjate a la persona, haz esto, esto por tu hijo. Porque incluso tienen hijos y siguen ahí, ¿no? Pero, o sea, uno no puede hacer eso. Yo, en lo personal, yo no hago eso. Yo sí trato de, más o menos, decir, ¿no? O sea, como que así... ¡Ay, se me escapó un... ¡Se me escapó un... Manas! Es mejor que una persona te respete, que no te pegue. Algo así como que... Sería chévere, ¿no? O sea, como que sería lo ideal. Pero de ahí a decir... Oye, ¿sabes qué? Deja, deja. No. No se puede. Porque no puedes. O sea, es muy difícil que esas relaciones... Que ese círculo de toxicidad se rompa. Porque es un círculo de toxicidad. O sea, no es algo sano. El hombre y la mujer. Los dos te pegan porque no te quieren. O no saben otra forma de querer. O sea, tienen una forma agresiva de querer, se podría decir. No se justifica porque no está bien. No se justifica que en la infancia los hayan maltratado. No se justifica que su familia le haya enseñado al hombre que la mujer tiene que obedecer. Y si no obedece, pues le tienes que pegar. O sea, no se justifica. Y hay esa situación donde el que se tiene que hacer respetar eres tú. Tú. Si eres hombre o eres mujer, no importa. O sea, vale verga tu rol de género en ese aspecto. Porque tú te tienes que hacer respetar y punto. O sea, aquí no hay que... Me pegas y estoy triste y lloro, ¿no? Sé que es difícil porque yo he pasado una situación parecida. Y no es fácil. O sea, no es fácil decir allá. No, o sea, no quiero que me pegues. O no quiero estar contigo porque me pegas, ¿no? Es difícil alejarse de ese tipo de personas. Es muy difícil. Porque te llevan a un estado... Ya. Trabajan con tus hormonas. Trabajan con tu cerebro. O sea, te manipulan psicológicamente. Pero mucho más allá de eso, los humanos somos hormonales. Y tenemos una hormona. Tenemos la hormona del amor, se podría decir. Entonces, cuando esa persona te pega, tú sientes... Te sientes infravalorada. Sientes que no te quiere. O sea, obviamente lo sientes. Pero después de que te pega, se arrepiente y te pide perdón. Y te dice que te ama. Y te hace el delicioso más rico de tu vida. O sea, te mueve el poto a tal nivel de que dices... Oh, sí me ama, ¿no? Entonces, hormonalmente es como que una vez... Te condicionan. Ustedes han hablado de... Ustedes han hablado... Ustedes han escuchado de la conducta condicionante. Ya. Es lo mismo que eres su perrito. O su perrita. Yo soy su perrita, digamos, ¿no? O sea, eres igualito. Te está condicionando esa conducta. En el aspecto de que primero te castigo y luego te doy un premio. Y eso es lo que te encanta. Y eso es lo que te gusta. Y eso es lo que nos va a gustar a todas las personas. Porque es nuestra psicología de humano. De querer sentirnos... De querer sentirnos amados. O queridos. Pero... La mayor lo hace el hombre. No, yo creo que es un mito, chicos. Yo la verdad siento que es un mito de eso de que la mayoría de... Porque yo pienso que los hombres se callan. Los hombres no expresan el maltrato que ellos tienen. Yo estoy segura que tú también no expresarías. Nunca irías a denunciar a la policía de que tu mujer te pega. Porque vas a pensar... Y te lo digo aquí bien frío. Vas a decir... Ay, pucha, van a... Mis amigos van a decir que soy un maricón. Que no puedo poner orden en mi familia. Que no puedo poner orden en mi relación porque soy hombre. Y eso es el rol sexual. Eso es el rol sexual que te impone la sociedad. ¿Ves cómo la sociedad, cómo tus amigos, cómo tu familia, te manipula psicológicamente para que tú guardes eso? No guardes ese... Porque eso es un dolor que te estás guardando en tu corazón de no contarle a alguien de que en tu familia te pegan, que en tu familia te maltratan. O sea, que tu mujer te maltrata, que tu mujer te pega. Y yo creo que por eso es como que la sociedad hace de víctima a la mujer. En el aspecto de que como la mayoría de mujeres se queja. Y no digo que está mal, lo cual es cierto. Se queja porque igual las lesiones son más graves. Ya que los hombres tienen más fuerza. Los puñetes, las patadas de los hombres obviamente duelen más. Y obviamente dan fracturas. Y obviamente es lo peor. Pero eso no quita el hecho de que la agresividad de la mujer es tan igual como la agresividad del hombre. O sea, los dos... Si esas personas son agresivas, eso no quita que las dos están mal. ¿Me entiendes? A lo que voy no es la magnitud, sino el hecho fundamental de que si los dos son agresivos, sea tanto como muere como mujer. Y yo creo que por eso es como que la mujer se hace ahorita más la víctima que el hombre. Pero los dos, todos somos víctimas al final. O sea, no es como que uno tiene que victimizarse. O sea, todos los que pasan agresividad, todos los que sufren violencia son víctimas. O sea, seas hombre o seas mujer. Y quieras o no contarlo, eso es violencia familiar. Y te puede dar vergüenza ir a denunciar a tu mujer. Y puede haber otros factores como los hijos, como tu familia, que digas, no, por mis hijos, ¿cómo voy a denunciar a su mamá? Van a verla mal. Después van a decir que... O sea, ¿me entiendes? Porque puede irse a la cárcel también. Y es como que tú, como hombre, vas a quedar... Y como papá. O sea, ya no estás pensando como hombre, sino también como papá. Igual como piensan algunas mujeres, como mamá. Dicen, ¿cómo voy a denunciar a mi marido? Mis hijos lo van a odiar. Mis hijos lo van a ver mal. Y tú, como papá, también puedes ponerte a pensar, ¿cómo voy a denunciar a su mamá? ¿Me entiendes? Entonces, hay muchos factores que no permiten que realmente se sepa la igualdad de la agresividad entre ambos géneros. Digo de primera mano en mi pueblito. Yo soy de un pueblo muy lejano de la chacra. Hubo un caso donde... Y hasta ahorita, hasta ahorita es... Ya les voy a contar. Que la mujer abandona al hombre. O sea, cuando yo escuché esto, dije... Nah, ¿qué va a ser verdad? Sí, mano. La mujer... O sea, esta señora... Era... Bueno, era de una religión. No voy a hacerle... No le voy a hacer fama a la religión. Pero era una religión muy conservadora. Los dos. O sea, los esposos tenían dos hijos. Y resulta que esta señora... Empieza en... Por ahí rumoran, rumoran que el marido le pegaba ya. O sea, el marido le pegaba, dicen. Pero esta señora... Eh... Decidió no ser de la religión. Decidió ya... Estando con su marido. O sea, dijo... Yo no voy a ser de la religión. Me voy a vestir como yo quiera. En esa religión sí les ponían parámetros de vestimenta. Y ella dijo... Me voy a vestir como quiera. Y... Se volvió... Tú sabes... La mujer... O sea... Más... Ambiciada. La mujer más... O sea, como que atraía más personas, ¿no? La del pueblo. La más bonita. ¿Me entiendes? Incluso siendo mamá y estando casada y todo. Y resulta que esta señora conoció a un hombre. Y... Y como se dan las causas... Se fue. Abandonó a su esposo con sus dos hijos. Y hasta ahorita... El señor vive con sus dos hijos. Y la señora... Desapareció. O sea... No venía a sus hijos. ¿Me entiendes? Y es que... Tú te pones a pensar y puedes decir... Pucha, es una excusa, ¿no? Una excusa decir... Si su marido le pegaba, se lo merece. No, yo creo que nadie merece eso. Y menos de sus hijos. Menos... Menos los hijos que están ahí, ¿no? Es como que... ¿Qué culpa tienen los hijos? ¿Me entiendes? Pero sí. O sea... Así... Así funciona. Y, o sea... Por eso digo que incluso en casos de la vida real... Yo estoy segura que hay más casos... Reales... Que superan esa ficción. O sea... Superan de mil veces la ficción. O sea... Porque uno no se puede poner a pensar y decir... ¿Realmente una mujer abandonaría a sus hijos? O sea... Realmente... Y sí. Y sí pasa, mano. Pasa en la vida real. Esta es una señora sexy. Se hizo sexy. Sí. Y yo creo que está bien. Sino que hay... A veces que... Hay etapas que nos saltamos en la vida, ¿no? Por eso estoy en contra de... En contra de... ¿Cómo se llama? En contra de que tengan hijos a tan temprana edad. Porque te saltas esa etapa de la vida. De estar con... Coqueteando. De estar enamorando con hartos. Si te gusta esa vida de estar enamorando con hartos. Pues no te la saltes. Esa etapa de estar con tus amigos en la discoteca. De drogarte. De que chuchas, mano. Esa etapa no te la saltes porque luego cuando tengas hijos, tengas una familia, vas a querer volver a esa etapa, pero ya vas a hacer daño a esos pequeñitos, a esos seres humanos que no tuvieron la culpa de nacer. ¿Cómo haríamos nosotros para solucionar esta desigualdad de género que existe tanto entre el hombre y tanto entre la mujer? De las dos partes existe la desigualdad de género. O sea, ¿cómo podríamos nosotros luchar contra eso? Como tú dijiste, el respeto. Nada más, ¿no? Es el respeto frente a las personas. Y además también... ¿Por qué no? ¿Por qué no también? O sea, previniendo, ¿no? Con planificación familiar. Yo creo que se evita bastante con planificación familiar. ¿Cómo podemos? Pues chicos, empezando por nosotros mismos. Empezando por ti. O sea, empezando por ti. Tal vez... Yo sé que el cambio no es rápido. No es como que yo te diga ahorita, deja de pegar a tu mujer y le vas a dejar de pegar. O le diga a alguna chica que le pegue a un hombre. Le voy a decir, deja de pegar a tu marido y lo va a dejar de pegar. ¿Me entiendes? No funcionan así las cosas. Funcionan... Es un proceso lento. El cambio es un proceso muy, muy lento que al final da su resultado, ¿no? Al final, ya después de varios años, incluso meses... Y no te digo que vayas a terapia porque, bueno, si tienes plata y si crees en las terapias, yo creo en las terapias, sería chévere. Igual no queremos entrar a ese papel de víctima tampoco porque en lo personal estoy en contra de los papeles de víctima. No me gustan los papeles de víctima. A mí no me gustan. Por más que incluso yo sea la víctima, no me gusta. Porque yo siento, ¿por qué tenemos que entrar a ese papel? O sea, si podemos salir de ese papel con nuestra propia fuerza de nosotros mismos, ¿por qué tengo que victimizarme? Si yo soy mujer y, digamos, me critican, me insultan, me hacen eso, yo no, yo no me siento víctima. Yo digo, o sea, yo por ser mujer no es la razón. La razón es que esta persona es ignorante. Y eso creo que es la verdad. O sea, yo creo que es la verdad. Si alguien te critica, esto es la ignorancia. O sea, no es que sea hombre, que sea mujer, no. Es la ignorancia en su máxima plenitud. Que no sea el mismo trato que tuviste, se lo das a tus hijos. Exacto, Roberto. Si no, como recapacitando, ¿no? O sea, si tú sabes que tu papá a ti te dijo, los hombres no lloran, pues ahí está, ¿no? Ahí está decirle, abrirle tu corazón a tu hijo y decirle, hijo, tú eres hombre, no tienes por qué esconder tus sentimientos, tienes que compartir incluso tus sentimientos. Y eso no significa que al chico lo vas a hacer débil. Al contrario, ¿saben qué ocurre? Si a tu hijo le dices, hijo, te entiendo que estés triste, pues le das seguridad, le das una seguridad plena en su vida. ¿Y sabes qué significa tener seguridad? Significa que cuando una persona externa le quiera hacer daño, esta persona se va a defender. Este niño que tú estás creando con seguridad se va a poder defender. Y es por eso que cuando el hombre, o sea, cuando a los hombres y a las niñas se les educa con un rol sumiso, con un rol machista, ya de niños se les cría con roles machistas, con roles sumisos a las mujeres. Ya cuando a un niño le dices que no tiene que llorar, que tiene que jugar con carritos, que no puede bailar, ya lo estás creando con un rol machista. O sea, ya lo estás parametrando. O sea, ¿quién en su vida quisiera parametrar a su hijo? Nadie. O sea, ¿quién no busca el desarrollo personal de su hijo o de su hija? Y qué bonito, ¿no te parece bonito? ¿No te parece chévere enseñarle a tu hijo también, hombre, que cocine, que lave, que planche? Porque es una persona responsable, porque es una persona que realmente en un futuro va a vivir sola, de repente no va a tener, hombre, mujer, se va a dedicar a estudiar, o va a tener que emigrar a otra ciudad y pues va a poder lavarse, va a poder plancharse, va a poder cocinarse. Y o sea, no significa que, no significa que por el hecho de que le enseñes eso, le estás volviendo feminista, o sea, femenino, ¿no? Igual a la mujer, no por el hecho de que yo aprenda o juegue con garritos, no significa que ya me voy a volver machito, ¿no? No significa que en un futuro me va a servir bastante aprender de carros, porque yo me siento ignorante de carros, ¿por qué? Porque justamente la sociedad hace eso, ¿no? Que las mujeres no saben nada de carros, ¿no? La mujer no sabe, pero yo siento la necesidad a esta edad de sacar un brevet, de conocer de motores, de conocer de llantas, de conocer qué carros gastan menos gasolina, qué carros gastan más gasolina, y eso es una cosa muy, muy importante en esta realidad que vivimos actualmente. Por eso no hagas hijos, solo practica. El consejo de la noche, el consejo de la noche. ¿Cómo podemos mejorar esta situación? Practicando tener hijos, pero no teniéndolos. Dice, claro pecausam, claro pecausam, o sea, claro pecausam. Es que la verdad, lo que se busca en un niño, especialmente, es darle seguridad en su camino, en su futuro. O sea, es enseñarle cosas para la seguridad, para que cuando ellos se enfrenten de adolescentes, que ya no te van a escuchar, que ya no te van a entender, que ya no van a querer ni verte de adolescentes, ellos cuando se enfrenten a esa tentación de entrar de repente en una relación tóxica, van a ser tan seguros de sí mismos que van a decir, yo no, yo no estoy para estas cosas. O sea, yo soy segura, estoy segura como mujer, como niña, mi papá me enseñó a defenderme, mi mamá me enseñó a cocinar, a lavar, mi mamá me enseñó a no aguantar a ningún hombrecito que se crea el machito de la casa, que me trate como su empleada. Yo estoy segura de mí, estoy segura que soy inteligente, estoy segura que yo puedo contra estos obstáculos. Yo no voy a aceptar esto, me voy. Y ahí, ahí es cuando enseñas a tu hijo a ser seguro de sí mismo y a no enfrentarse a situaciones de riesgo, porque entrar en una relación tóxica es una situación de riesgo donde las personas no piensan, ¿me entiendes? Donde las personas, es como una droga, o sea, es como que siendo mujer incluso puedes pensar, y si me embarazo y le doy un hijo, tal vez se quede conmigo. Y eso es lo que piensan las mujeres, mano, si no te has dado cuenta. Igual los hombres, igual dicen, si la embarazo no me va a dejar. Algunos hombres piensan así, y tú no me digas que no, porque tú piensas así. A mí no me vengas a florear, no me digas, no, Cori, yo no. Por favor, causa, ¿a quién no le ha pasado que quiere amarrar a una mujer y decir, ya, la embarazo y es mía? O no, causa, causa. ¿Cuándo está más vulnerable la persona cuando es adolescente? En esa etapa está la vulnerabilidad. En esa etapa vas a definir si tu hijo va a ser drogadicto o alcohólico. Obviamente, o sea, es la etapa más vulnerable. Eso no quiere decir que de niño no tenga vulnerabilidades ni de adulto, pero la adolescencia es la etapa donde prácticamente toda tu crianza de la niñez se va a ver reflejada. Y por ejemplo, como yo viví en el abandono, que... Sí, chicos, o sea, yo viví en el abandono, yo caí en la marihuana a los 13 años, me ofrecieron marihuana y yo consumí. A los 14 me ofrecieron trago y yo tomaba. Y yo no me siento orgullosa de eso, yo ahora que soy grande, recapacito y reflexión, me digo, estuvo mal. Pero en ese tiempo era mi escapatoria de la realidad, de la tristeza, de la depresión. Y sí, y lo bueno que en mi crianza, yo tuve una crianza de mis abuelos, donde mis abuelos me inculcaron un rol de género casi feminista. Mejor dicho, feminista, mano. Feminista porque mi abuela le pegaba a mi abuelo, ya les conté. Y es como que mi abuela me decía, desde el principio me decía, hombre que te toque, o sea, me lo repetía todos los días. Todos los días me decía, el hombre no te puede tocar ni como el pétalo de rosa. Primer hombre que te toque, tú te tienes que defender, así me decía. O sea, prácticamente que yo también le pegue. Mi abuela es como quien incitaba a la violencia, en realidad, no la solución, más la violencia. Era como que, si te gritan puta, tú dile si soy o algo así, ¿me entiendes? Si te chiflan en la calle, así me hablaba ya mi abuela. Incluso me hablaba de condones a los 12, 11 años. Tengo un tío que me traía condones. Yo ni siquiera sabía de esas cosas, mano. Yo no hacía esas cosas a esa edad. Yo empecé mi vida sexual a los 18, pero ya mi tío, mi abuela, ya, ya. Hijita, condón, se te puede antojar. Y yo, ¿qué? Bro, y mi abuela es mujer, ¿me entiendes? O sea, mi abuela es mujer y en ese tiempo es como que, como que no, no da, pues no. Porque en ese tiempo se vivía más el machismo que el feminismo. Pero mi abuela era de esas que era feminista. Y me decía, usa condón, no tengas hijos. Si un hombre te grita, tú igual le respondes. Si en la calle te dicen, qué rico tu culito. Por eso yo les molesto a ustedes y les digo, papito, qué rico tu culito. Les digo, porque mi abuela me decía lo mismo. No me decía, en la calle el taxista te puede decir, incluso a los 15. A los 15 años me decían eso, mano. Me decían, qué rico tu culito, mamacita rica. Tú tienes que responderle. O sea, me decía, tú tienes que responderle. Responderle deciéndole fuera mierda, con chatumare. O sea, malas palabras me enseñaba mi abuela. Porque era su forma de enseñarme a protegerme. No estoy tan de acuerdo ahora que soy grande. Digo, pucha, mi abuela. Era como que de violencia, más violencia, recontra violencia. ¿Me entiendes? Pero, pero, pero igual me sirve bastante. Me sirve, me sirve. Lo tomo, lo tomo porque me sirve. Y sí, o sea, sí sirve porque a veces las personas... Ya me pasó a los 15 años. Yo fui, como nadie me cuidaba, fui a un antro de mala muerte. O fue a una discoteca donde ponían chicha, ponían cosas así. Y ya eran las 3 de la mañana y yo quería irme a mi casa. Y pues no tenía plata, tenía 4 soles. Pero igual de mi casa a donde yo estaba era súper cerca. Eran como 10 cuadras. No quería caminar porque me daba miedo caminar de noche. Por justamente las violaciones y todo. Entonces yo subo a un taxi a los 15 años. Y estaba de miedo porque yo le dije al taxista. Le dije, señor, solo tengo 4 soles. Y no me dijo nada. Ya sube, me dijo. Entonces subí, me llevó hasta la esquina de mi casa. Y yo le digo, voy a bajar acá. Y no sé cómo se perdió 50 céntimos. Y le pago 3.50. Y me dice, me dijiste 4 soles. Yo le digo, no, es que no tengo. Le dije, es que se me ha caído. No sé, así le estaba un poco nerviosa. Y el señor, no, me vas a tener que pragar de otra manera. O sea, que me iba a violar. ¿Me entiendes? Y yo me asusté. O sea, mi corazón empezó a latir, a latir bastante. Y luego, o sea, en ese tiempo, en ese momento donde mi corazón empezó así como a preocuparse. Lo único que se me ocurrió fue abrir la puerta. Abrir la puerta y reaccionar. O sea, reaccionar abriendo la puerta. Y justo, menos mal, que había un poste cerca. Y como que el señor estaba acelerando. O sea, ya me estaba raptando. Y no cerró los seguros del carro. O sea, como que se concentró en más acelerar. Y yo abrí la puerta así con el carro manejando. Y pues casi se choca la puerta con un poste. Y ahí el señor frenó. Y yo aproveché y me bajé corriendo. Corriendo me fui. Y yo creo que esta reacción de escapar. Esta reacción de rebelarme. Yo igual tenía 15 años y no tenía la palabra en la boca. Como decir, eres un mañoso, mierda. Yo solo siento que tuve esa escapatoria. O ese pensamiento. Porque mi abuela me había preparado psicológicamente. Para enfrentarme a este tipo de situaciones. De una manera mucho más berraca. Como mucho más de insulto. Pero mucho más de acción. O sea, quiero no aceptarlo. El hecho de que mi abuela ya me haya anticipado. Que iba a haber ese tipo de situaciones. Creo que forjó. O sea, pude escapar de esa persona. Que me iba a violar a los 15 años. O sea, yo sí sentí que me iba a violar. Porque, ¿quién chuchas? Acelera el carro, mano. O sea, ¿quién? Y obviamente yo llegué llorando a mi casa. Y obviamente no había nadie. No tenía a mis papás. No tenía a nadie que contarle. Y esa tristeza y todo eso que viví. Pues me lo guardé en mi corazón. Y ya. Y pasó el tiempo. Y hasta ahorita que se los cuento, ¿no? Y es como que... O sea, no se lo conté a nadie. Ni a mi abuela, ni a nadie. Porque, o sea, ¿para qué les voy a contar igual? O sea, como que yo sentía como que... Les voy a valer verlo igual. Y es como que... Y es como que igual yo sí siento que sí fue parte de que mi abuela me diga eso, ¿no? De que tú tienes a los 12 años que una señora, que tu abuela te diga, mira hijita. O sea, no me decía hijita. Me decía, ¿sabes qué? Los hombres son mañosos. Los hombres son así. Los hombres van a querer violarte. Los hombres van a querer tocarte. Van a silbarte. Van a decirte, mamita, qué rico tu culito. Yo me reía. A los 12 años decía, ¿qué chucha? ¿Por qué me hablas esas cosas? Decía yo en mi cerebrito, ¿no? Está loca, decía. Pero bueno, o sea, es como que... Así me decía. Y luego cuando viví una experiencia real. Donde fue muy, muy, muy alto riesgo. Pues no me quedé atontada. O sea, no me quedé como... Choqueada. Sino que reaccioné de alguna forma. Y eso, eso se tiene que enseñar sí o sí a los niños. Me parece a mi punto de vista. A los 13 años andaba con pura gente flight. O sea, y esto es verídico, chicos. Yo andaba con puro flight. Y no sé cómo esos flights no me hacían daño. O sea, yo me decía... Yo decía a mí, ¿cómo es posible que mis amigos marihuanos no me quieran hacer daño? No me hagan hecho daño. Nunca, bueno, nunca me faltaron el respeto. Pero jamás a uno que otro sí me decía me gustas y eso. Pero de ahí a tocarme el poto, digamos, no pasaba. ¿Me entiendes? De ahí a emborracharme o drogarme para violarme, no lo hacían. Y también yo me cuidaba. O sea, yo como que ya son las 10 de la noche, me voy. O sea, porque tomaban en la tarde. O sea, mis amigos como que 10 de la mañana estaban tomando ya. Y es como que yo llegaba y sí hacía la hora, no tomaba mucho igual. Pero es como que yo veía, yo me sentía protegida en ese ambiente de delincuencia. Porque tenía amigos incluso que eran choros y todo eso. Ahora ya entiendo que no puedo estar juntándome tanto con ellos. Y no por su reputación ni por eso, sino porque siento que la vida te lleva por caminos distintos. Y pues yo siempre, como dice el dicho, es como que tú siempre se te pega algo de con quienes te juntas. Y por eso es muy importante educar a tu hijo frente a un rol, a un rol seguro. Ya, no vamos a decir rol femenino, rol masculino. Pero sí, o sea, como que está más relacionado al rol masculino y rol femenino. Como que los dos roles tienes, ahora tienes que enseñarle a tu hijo los dos roles. Rol masculino y rol femenino. Rol masculino porque tu niña, si tienes una hija, tu niña tiene que ser independiente. No puede estar dependiendo de un hombre, porque ahí es donde el hombre va a decir es de mi propiedad. Y como ya les dije, por eso no pienso mucho yo en como tener sugar daddy y cosas así. O sea, o un enamorado que me mantenga. Yo prefiero vender mi pack, causa. Porque digo, o sea, es más, ni siquiera me gusta pedirle a mi propio papá, a mi propio padre que me ha engendrado y que debería darme. No me gusta por ese, justamente ese tipo de actitud que tienen los hombres con las mujeres. Bueno, mi papá no tanto porque es mi papá, ¿no? Pero ya imagínate un marido que tu niña le pida a su marido. A su marido, pues obviamente va a tener una cosa de ahí de, ¿cómo se llama? De pertenencia. También un rol femenino o está ligado en el aspecto de que la mujer es la que cuida a los hijos. Ese es el rol femenino principal, me parece, que es la que engendra y cuida a los hijos. Pero ¿por qué no a un papá también enseñarle, o bueno, a un hijo, hombre, que él como hombre, como hijo, también tiene que cuidar a sus hijos? Porque hemos visto bastante, en mi caso, por ejemplo, por lo que creo que a mi papá le criaron con su rol masculino de machito. Y no, no me crió nunca, ¿me entiendes? Y es como que al final te vas a quedar con daddy issues. Y creo que en una sociedad bonita, pues sería chévere que tu papá te críe también, ¿no? ¿Y quién me ha pasado eso? Yo creo que todos los que estamos aquí, la mayoría, es como que no hemos tenido papá, nos han abandonado. ¿Qué? ¡No! Pipi, pipi, pipi. No nos ha criado, ¿me entiendes? Yo supongo que en la nueva generación ya los hombres van a empezar a cuidar también a sus hijos. De hecho, en Europa, chicos, hay una ley donde el papá y la mamá, a la mamá le dan más tiempo para que tenga a sus hijos, los críe, los cuide. Pero al hombre que trabaja, digamos, estoy en una empresa, es obligatorio que sí o sí tengas dos semanas de vacaciones cuando nace tu hijo para estar con tu hijo como papá. O sea, como papá, como hombre, tienes dos semanas libres para estar con tu hijo. Y es obligatorio. Y allá, pues, te controlan que realmente estés con tu hijo, ¿me entiendes? No es como que me dan dos vacaciones. Si sería eso en Perú, es como que ahí tengo dos semanas de vacaciones, me voy con mi amante, ¿no? ¿Me entiendes? Es como que allá te controlan que estés con tu hijo, algo así. O sea, chicos, y ya, y eso es lo que es el rol sexual. Entonces, entonces ya sabemos que algunas veces a las mujeres también, pues, en el ámbito laboral se les paga menos. Y eso es lo que inculca a la sociedad, ¿no? Ese rol de femenino, ¿no? Donde a la mujer se le paga menos. Y no debería ser así, ¿no? Bueno, yo pienso que en algunos trabajos sí, en algunos no. Yo creo que debe ser, depende de tu eficiencia, ¿no? Es como que si eres cargador frontal como mujer, no, bueno, si eres albañil como mujer, pues, no vas a tener tanta eficacia como un albañil hombre. No es cierto, porque el hombre obviamente tiene más fuerza y la mujer tiene menos fuerza y eso es físico. O sea, eso ya biológico no se puede cambiar y tampoco se tiene que luchar por ese derecho. Es como que eso ya sería un poco ilógico, o sea, como que yo creo que está bien que las personas se les pague por su eficiencia. Pero sé que hay mujeres muy competentes en el ámbito de, por ejemplo, bancos, áreas ya administrativas, un poco más de matemática y todo eso. Es como que siempre tratan de decir que la mujer no vale tanto, ¿no? En ese aspecto donde la mujer sí vale también, porque todos, los dos tenemos cerebros. Tenemos diferentes formas de resolución de problemas, pero los humanos somos intelectuales. Y las mujeres somos buenas en otras cosas. Por ejemplo, quiero dar un ejemplo, que somos muy minuciosas en el aspecto de decoración. Por ejemplo, hay hombres que les gusta la decoración y hay mujeres también que les gusta la decoración. Pero una virtud de la mujer es que siempre va a buscar el mínimo detalle. O sea, en la decoración el mínimo detalle importa y es por eso que yo he visto un documental. Yo vi un documental de hoteles, de los hoteles más lujosos en el mundo, donde cuesta 30 mil euros la noche mano, 40 mil, 100 mil euros. No sé quién chucha paga tanto por una noche. Pero bueno, yo vi ahí que las principales, o sea, las principales directoras de revisión de cuartos, porque en esos hoteles revisan los cuartos minuciosamente, son mujeres. Y o sea, ahí son mujeres. Ahí son mujeres y ahí ganan bien las mujeres, ¿me entiendes? Entonces, luego vi también los chefs son hombres, ¿por qué? No sé. Pero ahí el chef igual, ¿se han dado cuenta cómo ha cambiado la sociedad? De que antes era como que el chef mujer cocinaba más rico, pero ahora como que el chef hombre es el que cocina más rico. Pero bueno. Pero básicamente, chicos, se espera eso, ¿no? Que la mujer sea sumisa, que la mujer tenga que proteger a los hijos, cuidarlos, y de una forma pasiva, ¿no? Que actúe pasivamente en la familia. En cambio, los hombres se busca de que el hombre, pues, provea a la familia, los proteja también, claro. Y más que todo, tenga una parte dominante en la familia. Eso es lo que se espera. Pero ya estamos sabiendo aquí, ya estamos viendo aquí, que pues nosotros somos inteligentes, nosotros sí sabemos reflexionar. Y sabemos que la mujer también puede proteger, también puede proveer a la familia. El hombre también puede criar a los hijos. Y ese rol se puede también combinar, ¿no es cierto? Lo dicen, de hecho, muchas culturas, muchas sociedades determinan eso porque ese es el rol que se les ha determinado. Incluso algunas religiones también. Por ejemplo, tenemos el caso de la religión... No quiero decir religiones, pero bueno. Ya que insistes. La religión musulmana. Donde ahí determinan bastante... Que no es que no valga, sino le dan un rol demasiado sumiso. Demasiado donde tú sabías que en esos países, bueno, los más extremistas no dejan estudiar a las mujeres. O sea, no la dejan ni caminar. Si no tiene un hombre al lado, no puede manejar carro, no puede hacer nada. O sea, siempre tiene que tener un hombre al lado para hacer compras. No puede hablar con otros hombres. Se tiene que tapar el pelo. ¿Por qué? Porque supuestamente está seduciendo a otros. Y dime tú si eso no es una forma de machismo. O sea, dime tú si eso no es desvalorizar a una mujer. Ahora, no digo... No digo que esté mal, porque igual es su cultura y se tiene que respetar. O sea, en el aspecto de que ese rol fue implantado por la sociedad. Ahora, no sé si lo implantó un hombre o una mujer. Pero lo que sí estoy segura es que cumplen un rol sumiso en ese aspecto. O sea, en el aspecto... En esa religión, el rol es sumiso de la mujer. Ahí está recontra más marcado. Incluso el hombre se puede casar con varias mujeres. Y yo no digo que esté bien o está mal. O sea, pero si el hombre se puede, ¿por qué la mujer? No. Ahí sería igual, ¿no es cierto? Pero la mujer no puede. Entonces, ahí ya se ve una gran diferencia en esa religión. Pero tenemos también sociedades donde la mujer también se hace respetar bastante. O sea, y eso se da bastante, bastante. Yo me he dado cuenta que en Europa, las mujeres son las que... ¿Cómo? ¿Cómo que tienen más? ¿Cómo que un poquito más? ¿Me entiendes? O sea, en el aspecto de que, por ejemplo... Ustedes han visto que las europeas... Por ejemplo, cuando vienen a Perú. O sea, se sabe bien de que a los hombres los usan. Y tú te crees que... O sea, sí, es como que de lo más normal. Incluso en su propio país, es como que las mujeres se acuestan con quien quieren. Y no tienen por qué estar diciendo, yo soy mujer y no me puedo acostar con quien sea. ¿Me entiendes? Es como que son liberales en el aspecto de su sexualidad. Son libres porque no están pensando en que... Ah, ya, me acosté con un hombre y ahora lo amo a él. ¿Me entiendes? Son más libres en ese pensamiento de acostarse, digamos, de lo sexual. O sea, el machismo es creer que el hombre es superior a la mujer. Eso es el machismo. Y va a haber situaciones en que sí se dan y va a haber situaciones en que no se dan. Hay un falso mito actualmente donde se da la idea de que el hombre necesita más atención sexual o atención sexual frente a la mujer. Y te voy a decir por qué es un mito, chicos. Yo, mira, mira que yo vendo contenido y yo incito prácticamente a eso, más o menos, porque no es que yo te obligue a comprarme mi contenido ni a verme a mí, ¿no? O sea, no es como que, mano, o sea, es tu decisión. Igual, igual, es como que frente a las relaciones, vamos a hablar, ¿no? Frente al contenido ni la pornografía ni cosas esas, pero sí frente a la relación se dice que existe ese mito, ¿no? Donde el hombre necesita más tensión sexual que la mujer. Cuando se dé ese caso, chicos, es que prácticamente nunca, nunca va a haber igualdad de oportunidad. O sea, igualdad de género o de rol ahí no va a existir porque ya vamos a ir con la idea preconcebida de que el hombre necesita más atención sexual. Y creo que eso está muy, muy mal porque las mujeres también necesitamos atención sexual. O sea, yo, mano, si yo quiero estar con alguien mínimo tres veces al día por dos meses seguiditos, ¿me entiendes? O sea, así soy yo, causa. Lo que voy, chicos, es que si esta relación ya tiene parámetros, ya tiene estipulado, o sea, ya viene con reglas de que yo soy hombre y tú eres mujer y tú me tienes que cumplir tal día, no me importa si tienes tu regla, no me importa si no quieres. Eso ya es una relación desigual, eso ya se perdió, eso ya no estamos generando la igualdad de la que tanto queremos nosotros lograr. Pero no por el hecho de que queremos lograr, sino por el hecho de una estabilidad emocional muy bonita. Qué bonito, qué perfecto sería que una pareja se complemente. Es que, o sea, este hecho de que ya el hombre tenga reglas y diga, pues soy hombre y me tienes que satisfacer porque yo tal vez te doy, te invito a comer, ¿no? Como dicen, boca come, poto paga. Como que ya por esa regla, digamos, ya va a ser muy difícil realmente que esta relación sea plena o sea amorosa o sea de respeto y que sea una relación mutua, o sea, sea una relación recíproca. Ya va a ser muy tranca, chicos, va a ser muy tranca si ya vamos con esa idea preconcebida. A mí me ha pasado, ¿no? Donde hay, donde tal vez un enamoradito por ahí no quería estar conmigo esa noche y pues yo ya el real drama dije, no, tú estás con otra, ya no me quieres, ya no te motivo sexualmente, no, no. O sea, como que ya mi drama, mi cerebro ya, lo cual puede ser verdad o no, no sé, pero yo debería haber entendido ese día de que esta persona pues no tenía ganas de mí, no tenía ganas no de mí, sino de no tener sexo y punto. Mujeres pensamos, los hombres son unos mañosos, cochinos, enfermos, cuando en realidad sí son, pero no tanto, pues no, a veces también los hombres tenemos, tendríamos que las mujeres ser más conscientes y respetarlos y decir, esta vez mi marido no quiere cachar, pues no quiere, no se causa, le patearon las bolas y le duele, le duele el escroto, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué tengo que obligarle a cachar si no quiere, mano? O sea, si no quiere, se respeta, tanto hombre como mujer deberíamos respetar.